Las grandes culturas como la China, la Egipcia y la Griega, entre otras, creyeron en el origen espontáneo de la vida de los insectos, reptiles, roedores. Esta creencia sostenía que los organismos se producían a partir de materiales en vida como el lodo, la basura y la carne en descomposición. La hipótesis de la generación espontánea fue reafirmada por el filósofo Aristóteles y perduró durante muchos siglos. Hasta que en el siglo XVII fue sometida a comprobación por investigadores como Francisco Reddy, Lázaro Spalanzani y Luis Pastero. La preocupación por conocer el origen de los seres vivos es muy antigua. Para los primeros recolectores de frutos, cazadores y agricultores primitivos, les era común observar cómo los animales podían crear descendencia semejante a ellos o cómo de las semillas surgían nuevas plantas. También observaron que la vida parecía surgir constantemente en forma repentina, en las orillas de los ríos y lagos, en los restos de plantas y animales. Entonces surgió la idea de la generación espontánea. Tiempo después, esta hipótesis fue cuestionada y sometida a experimentación por diferentes científicos y naturalistas, entre los que se encontraba el médico Francisco Reddy. Él consideraba que las larvas que aparecen en la carne en descomposición procedían de los huevecillos que las moscas depositaban en ella. Por lo que se planteó la siguiente hipótesis. Si se evita el contacto de las moscas con la carne, entonces no aparecen larvas en ella. Reddy, para demostrar su hipótesis, diseñó un experimento. Y para asegurarse que su experimento no fuera rechazado, diseñó el control de las siguientes variables. Tamaño de los recipientes. Temperatura ambiente. Humedad y pureza del aire. Hora y fecha del experimento. Circulación del aire en los fracos. Para comprobar si los seres vivos se forman o no espontáneamente a partir de sustancias orgánicas en descomposición, realizaremos un experimento similar al que llevó a cabo Francisco Reddy. Retomaremos su hipótesis para comprobarla mediante una práctica que habrá de realizarse bajo la supervisión del profesor. Para iniciar el experimento, necesitaremos el siguiente material. Seis frascos transparentes de boca ancha. Dos bolsas de plástico. Dos trozos de tul o red muy cerrada. Varias ligas, cordones o mecates. Dos frutas, manzanas o plátanos. Y algunas tripas o hígados de pollo. Empezaremos numerando los frascos. Tres con el número uno y tres con el dos. Divide la fruta en tres partes iguales y colócalas en los frascos que tiene el número uno. Toma uno de ellos, cúbrelo con el tul y sujétalo con la liga. Tapa otro frasco de este mismo grupo con una bolsa de plástico y también sujétala con una liga. Deja destapado el último de los frascos con el número uno. Antes de iniciar la siguiente actividad, lava perfectamente las tripas de pollo o hígado. Ahora toma los frascos que tienen el número dos y coloca porciones iguales de tripas de pollo o de hígado en cada uno. El primer frasco, cúbrelo con el tul y asegúralo con una liga. Al segundo frasco, tápalo con la bolsa de plástico y asegúrala con una liga. Al último, déjalo destapado. Después de haber terminado de preparar los frascos, se deben colocar en un lugar abierto. Posteriormente, se realizarán dos o tres observaciones y registros al día durante una semana. Para realizar los registros de la práctica, es necesario organizar equipos de trabajo que harán dos o tres observaciones del experimento al día. Los integrantes de cada equipo deben hacer un rol de visitas al lugar donde se pondrán los frascos. Además, cada uno de los integrantes del equipo debe registrar sus observaciones en los cuadros que se encuentran en su guía de aprendizaje. Puede registrarse, por ejemplo, si existen diferencias en los contenidos de los frascos como cambios de color, cambios en el olor, presencia o ausencia de microorganismos, hongos y cualquier tipo de cuerpos extraños que se pudieran observar alrededor, sobre o dentro de los frascos utilizados durante la práctica o cualquier otro cambio que se considere importante. Al finalizar la semana de experimentación, se deberán recoger los frascos para llevarlos al laboratorio, donde será la última observación. Después habrán de analizarse en equipo los registros realizados durante sus visitas. Se deben comparar con la última observación y anotarán las observaciones que consideren importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa, deben intercambiar los resultados de las observaciones realizadas durante la práctica con los demás equipos y discutir en una mesa redonda sus resultados, siempre bajo la supervisión del profesor. analizarán cada uno de los cambios que hayan sufrido las muestras y revisarán el ciclo de vida de la mosca. Con los resultados obtenidos durante la práctica, podrán demostrar si su hipótesis es falsa o verdadera. Bien, una vez que se ha realizado esta práctica y de acuerdo a los registros, análisis, discusiones y conclusiones, es posible demostrar si la hipótesis de la generación espontánea es cierta o falsa. ¡Suscríbete al canal!